Pero, ¿cómo espera un amigo? ¿Nante haría nada especial discutir o hablar? ¿Cómo comunicarte de forma que te entiendan tantos? Tenerte sed, saber, escoger y creer que vas Simplificando la vida como harían otros Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Muy grande, ahora sí, espectaculares, de verdad Muchísimas gracias, un aplauso para vosotros